Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de acciones para la paz. Hoy hablaremos sobre la captura de 168 personas por el gaula de la policía en 22 departamentos del país, la evacuación de 118 damnificados tras emergencia por avalancha en Norte de Santander gracias a la Fuerza Aérea Colombiana y más acciones de la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. Mediante la operación Atenea, 168 personas fueron capturadas por el gaula de la policía en coordinación con el Comando Élite de Bogotá, las Fuerzas Militares y la Fiscalía. Entre las estructuras afectadas están los Gadiel, responsables de cometer secuestros bajo la modalidad de paseo millonario en la zona T de la capital. La Fuerza Aérea Colombiana ha evacuado a 118 damnificados entre niños y adultos tras avalancha del río Tarra y diferentes deslizamientos de tierra ocurridos en zona rural de los municipios de Ábrego y Villa Caro, en Norte de Santander. Las personas han sido trasladadas hacia el casco urbano de Ábrego, donde son atendidos por la Cruz Roja, Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. En operación conjunta con la Fuerza Aérea y coordinada con la Policía y la Fiscalía, el Ejército Nacional asestó un contundente golpe a las economías ilícitas de los grupos criminales que delinquen en el sur del Tolima con la incautación de más de 75 kilogramos de marihuana, una camioneta, una motocicleta, dos pistolas traumáticas, dos proveedores, 18 cartuchos para pistola traumática y celulares y la captura de dos sujetos. En el marco de la acción unificada del Estado, la Armada de Colombia, en coordinación con autoridades gubernamentales y fundaciones, llevaron a cabo una jornada de apoyo al desarrollo en la vereda de limones en el municipio de Guapicauca, en la que fueron entregadas 5 toneladas de ayudas humanitarias, beneficiando a 1.750 personas. Adicionalmente, se brindó atención en medicina general, ontología, citología, entre otras. Finalizamos una nueva entrega de acciones para la paz, un espacio donde vamos a conocer más sobre las actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. Nos vemos en ocho días. Hasta pronto. ¡Gracias!